Hola, hola chiquillos, hola a todos. Es un honor ser parte de este festival. Muchas gracias La Bicicleta por invitarme y por apoyarnos a todos los músicos, por apañarnos siempre, por ayudarnos a difundir. De verdad, gracias por este espacio, por la música independiente. Nada, soy Verónica Sofía, saludo a todos los que no me conocen y voy a compartirles algunas canciones. Voy a partir por una viejita. Una de las canciones antiguas que habla básicamente de echar pa' delante. Echar pa' delante y no quedarse pegado con lo malo. Y no ensuciar además la energía del resto, en ese sentido. Vamos, se llama El hormiguero y nada, con mucho cariño para todos. A veces no puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza con su canción lastimera, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. Pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. Sé que no ha sido fácil, pero es tiempo de seguir. No voy a decirte, amigo, cómo tienes que vivir. Pero tu actitud ya no es graciosa, ni beneficiosa. Así que pon atención y escúchame una cosa. Uno se puede equivocar, se puede tropezar, pero no se puede olvidar. Uno se puede equivocar, se puede tropezar, pero no se puede quedar. Sentado, 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 sentado sobre el hormiguero. Sentado, 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 sentado evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza con su canción lastimera. Pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. Sé que no ha sido fácil, pero es tiempo de seguir. No voy a decirte, amigo, cómo tienes que vivir. Pero tu actitud ya no es graciosa ni beneficiosa, así que pon atención y escúchame una cosa. Uno se puede equivocar, se puede tropezar, pero no se puede olvidar. Uno se puede equivocar, se puede tropezar, pero no se puede quedar. Uno se puede equivocar, se puede tropezar, pero no se puede olvidar. Uno se puede equivocar, se puede tropezar, pero no se puede quedar sentado, sentado, sentado Sobre el hormiguero Eso era El hormiguero, una canción de las primeras del inicio, y ahora quiero regalarles una segunda canción, que es la última canción que acaba de estrenarse, ahora reciéncito, el primero de octubre. Y es una canción bien diferente a la anterior, mucho más cercana, creo, al folclor que amo, y a otra energía también. Me encanta tomarme la vida con humor, pero también a veces hay que ir adentro. Y es como una secuela a mi otra canción anterior, que se llama Algo tiene que cambiar, que el video fue hecho por la bicicleta, gracias bicicleta, hermosos. Y que habla de eso que nos está pasando a todos en pandemia y en este último tiempo en el mundo, de estar súper claros de que muchas cosas tienen que cambiar. Y aunque no sabemos a dónde vamos, tenemos que lanzarnos al caos, sin miedo a todo lo que venga. A la vez que se me hace súper necesario a mí ir hacia adentro, a buscar una conexión, eso como inmutable, esa claridad interna desde adentro, desde donde nace la claridad para poder direccionar nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestras decisiones y poder construir juntos esto, que hay que construir para Chile, para el mundo, para todos, para cada uno también. Y eso para mí está siempre en la naturaleza y muy reflejado en el río. Esta canción se llama Llévame al río. Este hermoso río que simboliza el agua que he cambiado tantas veces de forma y que trae consigo toda esa sabiduría y esa experiencia de los miles de cambios sin miedo, justamente. Así que nada, los dejo con Llévame al río. Si me ves perdida entre tanto revés Si desaparezco en el ruido de ayer Si pierdo la fuerza o la fe de mover Déjame esclarecer Si la indiferencia me cubre la piel Me gana la inercia y la estupidez Si me olvido que hay muchas formas de hacer Déjame esclarecer Hazme despertar Y llévame al río para escuchar su historia Y atesorar la memoria De lo que el viaje le mostró Y deja empaparme Y contagiarme a cascada Del centenar de miradas Que en el camino recogió Uh, 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 uh amanecer, de perder su forma y volver otra vez. Cuando voy a verlo susurra mis pies, quédate cerca de tu corazón y cada paso que des será perfecto. Así que si me ves perdida entre tanto revés, si desaparezco en el ruido de ayer, si pierdo la fuerza o la fe de mover, déjame esclarecer, hazme recordar. Y llévame al río para escuchar sus historias y atesorar las memorias de lo que el viaje le mostró. Y deja empaparme y contagiarme a cascadas del centenar de miradas que en el camino recogió. Llévame al río para escuchar sus historias y atesorar las memorias de lo que el viaje le mostró. Y deja empaparme y contagiarme a cascadas del centenar de miradas que en el camino recogió. Oh 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 Se va, se va, se va, no tiene miedo el río, se deja ir, se va, no guarda nada el río, se va, se va, se va, se va. Un besito para todos ustedes Para la bicicleta también Que los tiempos de cambio Nos agarren con todo Que escuchemos nuestro corazón Y que sepamos guiarnos por él Para saber que es posible Y para saber que es lo que queremos también Eso Me emociono un poquitito Besitos para todos Y nos vemos hasta la próxima